El Swat y tu Megidro, haciendo una vaina romántica, baby, estoy en ti, esto es para ti. Me recombustaste, tu boca se habla en chocolate, y la gente se quilla porque a mi corazón entraste como un pelotero, que no bateas y su bate, me enamoraste sin ti, yo no aguanto este remate, mi chamaquita, mi dulce de chocolate, mi mimecita, mi trate y fue pa' que late, que bacanería, a ti yo pienso protegerte de la envidia y de todos los pensamientos de la gente. Me murió, porque tú eres mi subconsciente, que no dejo de presente, si ven contigo al frente, me huele y se toco cuando le paso por el frente, que demente, a ti te tengo siempre en mi mente, la gente se crea, siempre toca ser tigre, te miente, pero eso es para matarnos negra, totalmente no lo crea, yo tengo tus nombres en mi correa, güeya, güeya, me buscan a mi puesta tendea, tú eres la protagonista de esta novela, voy y le pido tu mano hasta tu abuela, tú no sabes cuánto yo te amo y te quiero. Por un beso de tu boca, dos caricias te daría, tres abrazos que demuestres mi alegría, cuatro veces mi amor, y cinco veces me robé tu corazón. Por un beso de tu boca, dos caricias te daría, tres abrazos que demuestres mi alegría, cuatro veces mi amor, y cinco veces me robé tu corazón. Tú eres mi sensación, yo te estudio contabilidad, porque llegaste a mi corazón, si te al vueltas atrás, mami, tú eres una amabilidad, amoridad, potiza con la tarjeta solidaridad, te demuestro lo que siento contigo, me siento heavy, cuando te tengo cerca me vuelvo un crazy, mi negra linda contigo me siento así, y le doy gracias a Dios porque te tengo cerca de mí, que lo que es mami, tú estás pa' mí, lo de ti no me critican porque dicen que yo no pa' ti, yo no le paro, como quiera yo te adoro, y por eso contigo yo quisiera hacer un coro, pa' ayudarte paseo por la calle recorrente, tenerte en mi casa para todos los días verte, qué emoción, ahora me siento mejor, yo no puedo estar feliz si no te tengo. Eres mi solución, me siento yendo, buscando eres mi misión, cuando temo en el colchón conmigo no tengas compasión, mi flaquita contigo me pongo a ver estrellita, miro al cielo imagino que tú eres mi angelita, qué bacanería, contigo estoy viendo nimita, mami, qué linda, eres tú, a mí me fascina. Por un beso de tu boca dos caricias te daría, tres abrazos que demuestren mi alegría, cuatro veces mi amor, y cinco veces me robé tu corazón. Por un beso de tu boca dos caricias te daría, tres abrazos que demuestren mi alegría, cuatro veces mi amor, y cinco veces me robé tu corazón. Ey, tú sabes que tú me gustas un tron, mami, por eso tú estás con el swagger. Mi amor, tú me tiendes en ti con pute, por eso yo soy tu mega hidroactivo, Dj Gory produciendo, que es lo que es mami, Jaycee la nota, activo, J-Dola mascota, la media de family, yo, mi amor, el chupi no bulto.